En ceremonia realizada en la Escuela Bernardo Felipe de Frutillar, en la cual participó el alcalde de la comuna de Yanquihue, Víctor Angulo, se dio el primer paso del traspaso de 84 establecimientos de Yanquihue, Frutillar, Puerto Varas, Fresia y Los Muermos, que pasaron a formar parte del nuevo sistema de educación pública. Yo quiero manifestar mis deseos de éxito a este nuevo servicio local que agrupa las cinco comunas, Puerto Varas, Yanquihue, Fresia, Los Muermos y Frutillar, donde van a haber más de 12.000 alumnos que van a depender de este servicio local, por lo tanto no es menor, y en ese contexto desearle el éxito a todos ellos, al servicio local, a los directores, a los asistentes de la educación, a los docentes, para que de esa forma entre todos podamos ir mejorando el tema de la educación. La educación, como todas las cosas, necesita de cambio, y espero que ese cambio sea fructífero y provechoso para todos y todas, los alumnos y alumnas especialmente. Y colocando especial énfasis, cierto, en las relaciones para con los docentes, con los asistentes de la educación, con los cuerpos directivos, ya con los padres y apoderados y con los alumnos, en el sentido de tratar de una u otra manera mejorar todo aquello que no se ha podido. Ya sé que es un trabajo difícil, sé que es arduo, muchas veces el tema del financiamiento es un tema importante, pero tengo confianza, y así mis deseos, cierto, para que este nuevo sistema, ya que se está implementando a partir de hoy, en estas cinco comunas, con este servicio local, sea de éxito para nuestros alumnos y alumnos. El nuevo mecanismo tendrá el desafío de conducir la educación pública de cerca de 12.000 estudiantes de las cinco comunas, siendo el primero en la región de Los Lagos, y se espera que este nuevo sistema de educación local sea de éxitos. Para los estudiantes, finalizó indicando el edil.